Hola, buenos días, me llamo Rocío, soy alumna de tercero de la ESO y hoy vengo a invitaros a que participéis como espectadores en el torneo de ajedrez que ha organizado el colegio. Como podéis ver, hemos sacado los toleros de ajedrez a la Rambla Prim para que las familias vecinos o curiosos puedan ver la actividad que estamos haciendo. El torneo ha sido abierto a todos los alumnos del colegio y, sinceramente, la prescripción fue todo un éxito. Fue tan grande el número de alumnos que se presentaron que la semana pasada tuvimos que hacer una pequeña primera fase para decidir quién pasaba a esta fase final. En una primera ronda, los alumnos jugarán una pequeña liga con compañeros de su misma categoría, de la que saldrán finalistas para luchar en la final. Estamos muy contentos al ver cómo los alumnos juegan y se han animado con esta propuesta. Mi tarea de hoy será informaros de lo que va pasando. Ahora mismo, como podéis ver, están jugando unas partidas simultáneas con el gran profesor internacional Jordi Mallem. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que cómo te va la partida más o menos quién está jugando mejor tú o el maestro el maestro porque ahora sí le mato al alfiler me mata a la torre bueno pues que tengas mucha suerte que cómo te va la partida muy bien muy bien seguro quién va a ganar yo y cómo estás tan seguro de eso porque lo voy a hacer trampa no no bueno mira dos caballos afil y caballos estamos bien dos peones un peón ahora os presentem a la directora de la nostra escola es diu Pilar Bou i bueno volem que ens digui la seva opinió sobre aquest torneig doncs bé totes aquestes iniciatives s'han de potenciar aquest any ens hem ficat de ple en treballar amb els nens als escacs i potenciar-ho i realment estem desbordats de la participació de l'alumnat de tota l'escola i del professorat agrair-ho i endavant amb aquest tipus d'activitats que són lúdiques creatives i que fomenten l'aprenentatge en tots els àmbits endavant i felicitats per la feina feta de tothom moltes gràcies Pilar Hola te puedo hacer una pequeña entrevistilla què opina sobre la iniciativa del colegio que haga de tots? estupenda osea es una iniciativa que desde luego me encantaria que se fuera repitiendo todos los años porque bueno es súper bueno para los niños hace que ejerciten digamos el pensamiento y la verdad es que está muy 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 bien vale pues muchas gracias hasta luego ahora vamos a ver la entrega de premios de primaria i i i i i i i i i ¿Cómo te lo has pasado? ¿Te lo has pasado bien? Sí ¿En qué puesto has quedado? En tercero ¿Te sientes bien, o sea, tercero? Sí Pero es que en algunas partidas he fallado mucho, lo malo, pero... ¿Te hubiera gustado quedar en mejor posición? Claro Bueno, pues me alegro que te lo hayas pasado bien Vale, gracias, adiós Bueno, ahora le haremos una pequeña entrevista a Jordi Y bueno, para que nos hagamos una idea, ¿en qué posición del ranking estás? Bueno, del ranking español estoy de los primeros del ranking Y del ranking mundial estoy, bueno, dentro de los cientos del mundo ahora mismo Porque me dedico más a entrenar que no a jugar, ¿no? ¿Y con el ajedrez, cuándo empezaste? Empecé muy pequeño, como ellos, ¿no? Con diez años o menos ya empezaba a mover las piezas y hasta ahora ¿Y en qué momento te planteaste a jugar al ajedrez a nivel de competición? Bueno, cuando empecé a jugar torneos escolares, precisamente Y luego torneos con un club Y empecé a ver qué me gustaba y qué me iba bien Pues me empecé a aficionar y a jugar más torneos Y al final me dediqué a ello completamente, sí ¿Y a día de hoy o antes también cómo practicabas o cómo practicas? Pues esto es como un deporte y como una ciencia Hay que practicar mucho, hay que entrenar y hay que estudiar mucho también No es solo jugar por diversión, hay que estudiar ¿Y a la semana cuántas horas le sueles dedicar? Pues estoy cada día unas seis horas más o menos ¿Y diariamente trabajas del ajedrez o con algo relacionado del ajedrez? ¿O tu trabajo es totalmente diferente? No, no, me dedico a entrenar, de hecho trabajo para la Federación Española Para la Federación Catalana y para algunos clubes Me dedico a entrenar a gente joven y a jugadores también ya Seniors y profesionales también ¿Y qué le dirías a los niños o jóvenes que empiezan a practicar este juego? Pues yo les diría que primero que disfruten Porque esto es un deporte para disfrutar Y que si se lo pasan bien y les gusta Pues que nada, que sigan jugando, jugando torneos, aficionándose Y que es un deporte que da muy bien también de cara a los estudios Porque tiene cualidades, ¿no? Ayuda a concentrarse, ayuda a pensar de manera racional Es bueno para todo, ¿no? Bueno, muy bien Jordi, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!